Le queda al vertengo en la media y una al vertengo, juega atrás, remata el arco, golazo, golazo de Rafaela, goool, 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 goool. Gol, go할, goool, 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 goool de Atlético de Rafaela. Qué pilotazo de Rodales, impecable remate de Rodales del número 23. Estaba viendo el lombro de la camiseta, pero un misil realmente, un disparo bárbaro de Rodales. Desde fuera del área, cerca de la medialuna de ella, la metió en el ángulo, imposible para Dulcich, para Conde, para cualquier arquero. Créame, pilotazo tremendo de Rodales Al ángulo derecho del arqueo de Quilmes A los 40 minutos del puertiempo Rafael a 1, Quilmes 0, Rodales Autor de un golazo Tiro libre en 3-4 de cancha que le pertenece a Atlético de Rafael En 5 minutos empezarán Albois y San Lorenzo Y después Boca y Godecruz El centro de Canoe, arriba de la área, gol Gol de Rafaela Gol Nis Gol 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 De Atlético de Rafaela Lo hizo Alexis Nis De cabeza Tras el centro de Canoe Al minuto del segundo tiempo Ante la débil Estirada de Silvio Dulcich Al caño izquierdo De pica al suelo La pelota que ingresó Gasteando el centro preciso de Canoe Solito Caneció Nis Y Rafael ahora Gana 2 a 0 A Quilmes La firma del gol de cabeza En el segundo tiempo Alexis Alexis Nis ¿Cuántas novedades en el mundo Boca que después estará comentando Adrián Bianchi Para Boca y Godecruz Hay tíos libres de Quilmes Llega al centro de Caneo Al área Cabecilla en Lima Queda otra vez en el área La pelota más Tiene la cabecilla Tiene la cabecilla Tiene la cabecilla Tiene la cabecilla Para baja Tiene la cabecilla Llega el remate Da rebote Le queda el arco Tenía la pelota Después de Quilmes Braña Le queda otra vez Tiene el centro Al área Llega Martínez Al arco Gol Gol De Quilmes Gol 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 De Quilmes Martínez Sebastián Martínez Qué bombazo Enorme gol De Martínez Porque vino el centro Al área La rechazó El jugador de Rafaela Le quedó En la media luna Del área De media vuelta Martínez Cerca del cari Izquierdo de Conde Gol Gol El descuento de Quilmes Ahora Ahora Rafaela 2 Quilmes 1 Martínez La firma del gol Tiro de esquina De Quilmes Por la derecha 25 minutos Alfonso El cuarto Para la cerveza Bacaneo Bacaneo Para pegar La pelota Para la esperanza De Quilmes Ricardo Caruso Lombardi Quiere empatarlo El partido Está 2 a 1 Llegará al centro Está Tenechea Está Diz En el área También está en Lima Lo veo Lo observo A Martínez Arnaldo González Arnaldo González Para pegarle Por la derecha Llegará al centro De González Gol De Quilmes Gol Lema Gol 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 De Quilmes Lema De cabeza Lema Un impecable Centro Por la derecha De González Y Lema Lema apareció Entre cuantos Entre todos Rafaela Nadie lo tenía Lema El número 14 Cervecero Que empata el partido A los 26 minutos Primero Martínez A los 22 A los 26 Quilmes va Quilmes empata El partido De Rafaela Y sigue la lluvia Lo ganaba Rafaela 2 a 0 Y ahora Quilmes Lo empata 2 a 2 Lema Lema de cabeza Y eso que antes Albertengo Tuvo el tercero Y el padre dijo que no A los 26 Rafaela 2 Quilmes 2 Lema Lema La firma El empate Rafaela